Ya da comienzo, el magazín más esperado de la televisión. Carlos Nuño entre amigos. Conducido por un artista de talla internacional. Sorpresas, exclusivas, entrevistas y mucho más. Desde Cali TV, para el mundo, Carlos Nuño entre amigos. Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más nacional desde Cali para Colombia y de Colombia para el mundo. Estamos en todas las plataformas y además estamos también en las redes sociales. En fin, estamos por todos sitios con Carlos Nuño entre amigos. Hoy tengo el gusto grande de un amigo, de un compañero. Nos hemos encontrado aquí en un concierto. Estamos justamente, pero bendito Dios que hemos podido hacer esta entrevista. Ni más ni menos que Anthony Colón. Para muchos de ustedes, vamos a explicar un poquito lo que es. Pero yo creo que lo voy a hacer, ¿sabes cómo lo vamos a hacer? Entrando con el coro. Oh, Ale. El que es. Sí, 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 claro. Para que vean, ¿con quién estamos? Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver. ¿Qué no lo digas? Ni más ni menos. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Muchas gracias a este Carlos por tenerme aquí en tu programa de Entre Amigos. Un placer para mí, claro. Tú naciste donde a mí me encanta el queso, el queso ese, blanco espectacular, el queso Filadelfia. Claro que sí. Y entonces uno dice, wow, de ahí a Puerto Rico, bueno, la sangre boricua, evidentemente. Tu inicio ya me fijé. Incluso un tío músico, tú músico. Claro. ¿Cómo es ese amor a la música en la familia? ¿De dónde viene? ¿Más allá, abuelos, algo así? Bueno, viene, sí, la familia de mi padre. Especialmente mi papá, guitarrista, por toda su vida, cantante. Y yo, bueno, desde chico, bueno, ya lo venía mirando a él y cogiendo esa cosita, ¿sabes? Tú miras a tu papá y siempre quieres, yo quiero ser como papi, ¿me entiendes? Y ya traíamos eso en la sangre y la música era algo que me llamaba a mí siempre. Y mi papá fue mi inspiración, mi ídolo. Qué chévere, qué chévere. Antonio lleva muchos años en la música, ha estado en agrupaciones diferentes, ha montado agrupaciones, en fin, ha hecho de todo un poquito. Ese amor por la música que es familiar. Pero sobre todo, yo me fijé, estabas en una banda también, que incluso estaba tu tío, ¿cierto? Claro. Tu tío también. Sí, mi tío fue el primero que me brindó la oportunidad. Cuando yo salí de las Fuerzas Armadas en el 85, ya tenía como algunos 23 añitos, me fui a Filadelfia a vivir de nuevo y mi tío ya tenía una orquesta de salsa ahí ya establecida que se llamaba La Opinión. Y ahí fue donde yo tuve la primera oportunidad de entrar y dije, tío, quiero estar en la orquesta. Y en ese tiempo, bueno, no entré como cantante, Carlos, sino entré como trompetista. Como trompetista. Claro, ¿entiendes? Y esa era la única posición que había. Entonces, pues yo dije, pues no, vamos. Yo hablo de trompeta y hasta que un día el cantante que tenía mi tío le dio con retirarse de la orquesta y yo le dije a mi tío, pues mira, pues yo... Esta es la mía. Esta es la mía. Yo me voy al frente y canto porque ya yo cantaba y qué sé yo y ahí empezó la carrera, mía. Qué chévere, qué chévere. La vida de los músicos que pasan a artista es muy espectacular porque tienen el conocimiento de un instrumento y luego ya lo aportan sobre la voz, ¿cierto? Claro que sí. Es muy rico. He conocido muchos, así que son músicos y otros que hemos estudiado, pero igual, o sea, me parece maravilloso. Y trompeta, qué ilusión. Sí, definitivo. Qué instrumento tan disciplinado. Disciplinadísimo. O sea, la trompeta fue algo que... Y me gustaba a mí cuando era joven. Aparte que yo soy guitarrista desde los ocho, nueve años. Ya yo era guitarrista. Entonces, cuando llegué a la escuela, que ingresé a la Junior High, ahí estaba la banda escolar y yo dije, bueno, ahí yo voy a coger otro instrumento y aprender a leer la música y teoría y qué sé yo. Y me vino muy bien. Hace días entrevistamos a Darbel García. Y Darbel, tú sabes que era trompetista también. Sí, claro que sí, de canallón. Sí, 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 trompetista. Pero bueno, nosotros vamos a estar siguiendo la entrevista, pero como esto ya saben es hablar música, hablar y música, un video de él. No te lo pierdas para que ya sepamos en el fondo de lo que va a seguir la entrevista con Carlos Nuño. Entre amigos, no toques el botón, quédate aquí. Bueno, seguimos aquí por Cali TV y ya saben que todos los artistas que venimos del siglo pasado, qué pena, somos del mundo análogo y entonces grabamos ese sándwich así grandote, ese donos grande, negro, vinilo, maravilloso, que se llama LP. Tú eres del LP también y esa fue tu primera grabación. Bueno, sí, mi primera grabación con mi tío y no hicimos un LP, sino hicimos lo que se llama el 45. Ah, lo mismo, vinilo. El vinilo, exacto. Y ahí fue mi primera grabación con mi tío y la segunda grabación fue con la combinación latina, otra orquesta local de Filadelfia que pertenecí y ahí hicimos el LP completo, ¿me entiendes? Bueno, fíjate, yo nací en Filadelfia a los ocho años, mi familia se mudó a Puerto Rico y ahí, bueno, estuve como hasta los 18 años hasta que me gradué en mi escuela e ingresé a la Fuerza Armada, como te dije anteriormente, y ahí fue que me hice el jibarito que soy hoy en día. ¿A dónde estabas allá en Puerto Rico? En el sur de Puerto Rico, un pueblo que se llama Juana Díaz, que es el único pueblo que tenemos con nombre y apellido y nombre de mujer, por cierto, ¿verdad que sí? Al sur de Puerto Rico, pegadito a Ponce, que todo el mundo conoce a Ponce, la sonora ponceña y de Juana Díaz, bueno, sale un chorro de cantantes buenos, Héctor Tricoche, Tito Gómez, Luis Texidor y entre otros, ¿me entiendes? Una con una muera. Tú sabes que Puerto Rico, es verdad, lo que tú decías, que la gente se queda con San Juan, Ponce, Mayagüez, bla, 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 pero Puerto Rico es espectacular. Yo la conozco de punta rara, de rabapunta, y entonces hay un pueblito que era de mi manager que un día estábamos con dos días libres y me dijo, ¿quieres que vayamos a conocer mi pueblo? Digo, ay sí, qué ilusión, y me fui a Lajas, a conocer Lajas, y maravilloso, me comí unas empanadas diciendo, no, aquello fue terrible también, Puerto Rico es hermoso. Claro que sí, Lajas es muy bello, es el pueblo que yo visito todo el tiempo, tiene un sitio espectacular que se llama La Parguera, que es muy lindo y tiene playas y tiene muchos quiosquitos que la gente puede ir a saborear los mariscos, las empanadillas de camarones, de camarones, de margostas, y qué sé yo, así que se los recomiendo, Lajas Puerto Rico, sí. Entonces, después de que estemos hablando de hambre, porque esto nos va a dar hambre seguro, Anthony, tu carrera internacional me imagino que arranca cuando ya te juntas, después de todo el proceso que has hecho con músicos, artistas, bandas, te juntas a la orquesta de Edgar, Edgar Joel, y entonces ahí aparece un disco espectacular, yo me acuerdo porque era la época que yo estaba justamente, estaba sacando el disco este de Corazón en Busterio y no sé qué, y escuchaba siempre la canción por ahí, varias canciones de ese disco, pero la escuché y dije, ¿quién será, quién será? Y desde entonces siempre me acuerdo Colón, Colón. Entonces digo, qué chévere, ¿cómo nació ese disco, ese proyecto tan maravilloso de escoger las canciones, la idea, la grabación? Bueno, con Edgar nosotros nos conocimos en Filadelfia, una orquesta local, la combinación latina, y después que esa orquesta, bueno, como decimos nosotros, se rompió y los muchachos pues nos separamos, pues Edgar y yo pues mantenimos, mantuvimos una amistad muy buena que decidimos hacer lo de nosotros, ¿lo entiendes? Y ahí, bueno, entonces recolectamos las canciones para hacer el primer álbum, y me acuerdo que fuimos a recoger cassette de aquí, yo dije, pues mira, voy a coger una de Luis Miguel, otra de José Feliciano, el qué sé yo, y la otra, y las mandamos a hacer salsa, fusilando baladas, ¿me entiendes? Más o menos, entonces en ese tiempo, y ese fue el primer álbum que hicimos, que se tituló en el tope, y eso fue lo que nos lanzó, que ahí está la canción de Hechizo de Luna, que fue la que nos dio el salto a las ligas mayores, como decimos nosotros, con esa canción. Y Anthony, ¿tú cantabas todos los temas? Todos los temas. Para que la gente, es importante porque a veces tú sabes que pasa el tiempo, que tengan claro de que la voz que ustedes escuchan en esa canción, hasta el sol de hoy, todas las canciones de ese proyecto, es Anthony, es él el que cantó todos los temas. A veces la gente se confunde y piensan que porque Edgar los canta en vivo, pues sí, era de la agrupación, pero no es el que los cantaba, él estuvo. Claro que sí, y lo que pasa es que en ese tiempo, bueno, siempre se le ponía a la orquesta el nombre del director de la orquesta. Exacto. Pero a la misma vez la gente está pensando que el nombre que se está mencionando es el director y es el cantante. Y cuando íbamos a los shows decían Edgar, yo he visto orquesta y venía la cámara completamente donde mí yo cantando y pues se tiene que ser Edgar. O sea, pero Edgar era el que tocaba el trombón, director, el que pagaba la plata y este servidor era el que cantaba todas las canciones. A lo Pedro Conga, igual. Sí, claro, igualito, igualito. Es más o menos, más o menos. Muy bien, ¿qué te queda de recuerdo de ese 93? Pues mira, muchísimo porque... Países. Sí, países. Ahí fue que empezó la gira bien buena y empezamos a llegar las presentaciones grandes, ir al Madison Square Garden, fuimos novedados premios Los Nuestros, premios Aplausos en Miami, premios Diplo en Puerto Rico. O sea que nosotros prácticamente eran una orquesta local y de momento de un año a dos ya estábamos con los grandes de la industria, ¿me entiendes? Estábamos con los Gilberto Santa Rosa, con toda esta gente. ¿En qué sello estaba diciendo ese momento? Y estábamos con el sello de Robben. Robben, TH. Sí, TH Robben, y cuando llegamos allí, bueno, ahí estaba toda esa gente, el tricoche, David Pavón, Frankie Ruiz, Eris Santiago, y fue un poquito, ¿me entiendes? Yo un poquito nervioso porque yo decía, guay, estoy con estos cangris aquí, ¿qué voy a hacer yo? Pero yo, nada, hice mi trabajo y creo que lo hice muy bien, ¿me entiendes? Y me pude, ¿cómo se dice? Colar con ello. Ahí vamos con otra canción de ese disco, de las que ha nombrado él, para que la puedan escuchar. Ahí volvemos por Carlos Uño, entre amigos, en Cali TV, no te lo pierdas. Volvemos, estamos aquí tranquilamente hablando con mi querido Antoni. Estamos contentos porque yo estoy de negro, el de naranja es una combinación, esto en cámara se ve espectacular. Bueno, él sigue la vida, sigue grabando las cosas, no vayan a pensar que todo queda ahí. Después de la separación, me imagino que con Edgar tú sigues tu carrera, él sigue la suya, y tú sigues creando discos, proyectos. ¿Qué apareció después de eso? Bueno, después que me retiré de Edgar, seguí trabajando, aparecieron nuevos proyectos, estuve trabajando en el 2000 en los casinos, en Alante City, en Nueva York, haciendo Broadway, Off-Broadway también, que me puse a hacer ciertas cosas, ¿sabes? El Broadway es cantar y bailar y actuar con un grupo de personas, y eso fue varios años que estuve haciendo eso, que me gustó muchísimo. ¿En inglés o en español? Bueno, eran las dos, porque la obra era una obra que había que hacer canciones en inglés, en español, y hasta en portugués también, ¿me entiendes? Era una obra completa. ¿Fala en portugués? Bueno, no es que hablo portugués, pero tenía que cantar. ¿Qué trabajo, no? Qué trabajo, y tenía que aprenderme la canción, muy parecido al español, entonces que le metemos mano como quiera. Sí, pero fue una etapa de mi carrera muy bonita, y después de eso, bueno, seguí trabajando como solistas, haciendo presentaciones en todas partes del mundo y haciendo mi carrera. Luego empecé con la grabación y hacer cositas solito. ¿Cuál es el video que tú quieres que hayas grabado solo? Me imagino que algunas canciones tuyas, porque tú compones y haces las canciones. ¿Alguien alguna en especial que hayas hecho un video que te gustaría que nosotros pongamos? Pues fíjate. Para que lo vean en toda Colombia. Claro, después que yo salí de la orquesta de Galloher, firmé con EMI Latin, con Capítulo de EMI, y ahí hice mi único álbum que tengo bajo el sello de EMI Latin, solista Anthony Colón, y se titula Ahora es que es. Y hay una canción que grabé que se llama Me está doliendo dejarte, que le hicimos un video magnífico en la ciudad de Nueva York. Y me acuerdo que lo hicimos en una parte en Nueva Jersey, que cogimos las torres gemelas cuando todavía estaban ahí. Cada vez que yo veo el video me da como una cosita, ¿verdad? Y quedó muy lindo, así que me gustaría que la gente vea. Me está doliendo dejarte y lo grabamos en Nueva York. Yo creía que iba a decir, en una clínica dentista, y eso es lo que yo le canto a la mola. Me he estado viendo. Exacto, claro. Una canción del grupo Los Mismos, ¿me entiende? Que eran los antiguos, los bukis, ¿me entiende? Entonces, pues, esa canción me gustaba mucho y la hicimos en salsa. Bueno, ahí está una canción más. Fíjense todo un carrerón que tiene, que vamos a seguir, vamos a seguir. Entonces, es que a veces nos toca en la vida hacer cosas, la vida tristeza del payaso, que a veces uno tiene que reír cuando uno tiene que reír y no le gusta. Nosotros a veces también nos toca cantar canciones que a veces no son tan emotivas a nivel del amor y el desamor, que es lo clásico nosotros. Me quieres, te dejo, me odias. Bueno, llega un momento que suceden cosas en tu vida y aparece una canción muy especial y eso también la llevas incluso a escribir, a componer, a trabajar, a hacer el arreglo, grabarla. Me imagino el dolor. Yo quiero que le expliques a la gente cómo fue. Bueno, fíjate, sí, hace varios años atrás hice una canción que se llama Llora a mi alma y la escribí yo de mi autoría para mi hermana que falleció en ese tiempo y fue en el tiempo de la pandemia que estábamos todos y no pudimos darle como que esa despedida que se le da a una persona, ¿me entiendes? Y tuvimos que esperar mucho tiempo para despedirla y yo decidí hacer una canción porque mi hermanita era mi fan número uno, siempre me visitaba en todos mis conciertos, vivía en Nueva York y era locura conmigo. O sea, y ella era la que me criaba a mí prácticamente cuando yo era un niño, me cuidaba mucho, me velaba mucho. Cuando yo me hice, bueno, artista y cantante, pues me seguía donde quiera. Y escribí esta canción para dedicarla en su nombre para Magdalena Cruz, que es mi hermana y la que el Señor te tenga en su reino. Y una canción que, bueno, la llevo en mi corazón siempre, ¿me entiendes? Porque fue dedicada a mi hermanita. Ahí seguimos, ahí seguimos. Duetos, esa famosa palabra fulanito versus no sé quién. Aparece ahora por todas partes, todos hemos tratado de hacer duetos, pero tú acabas de hacer un dueto muy bonito con otra gran artista. Entonces nos cuentas un poco cómo es la canción y cómo te nació ese dueto. A ver. Bueno, no, sí, es lo que se llama ahora dueto o colaboración, ¿me entiendes? Colaboración. Esa es la idea que viene de los reggaetoneros, ¿me entiendes? Pero nada, esto es un tema que este compositor cubano, Jorge del Valle, muy buenísimo él con su tinta, se me acercó y me dijo, mira, tengo una canción muy bonita ahí para hacer en dúo, pero con una muchacha, y ella se llama Niki Alba, que está en el ambiente musical, muy jovencita ella, le envió muchos saludos a ella, a su familia de Cali, y me dijo ella, quiero que la escuche, y ella tiene una voz espectacular, y me comuniqué con ella, con su familia, que son los que la manejan a ella, entonces decidimos hacer esta canción, Vuelo en tus brazos. Bueno, maravilloso, maravilloso. La verdad es que estamos disfrutando mucho, salsa, buena salsa de la de siempre, una voz increíble, un buen artista, grande, que ustedes ya están ahora profundamente conociendo algo más, a veces no tenemos mucho tiempo en entrevistas de radio, en prensa, de hablar tantas cosas, y aquí la suerte que tenemos con Carlos Muñoz y entre amigos es que me han permitido en estas entrevistas hablar un poquito de todo, bendito Dios, y podemos poner las canciones, incluso videolytics, ¿por qué no? Lo importante es escucharla. De hecho, en Colombia es muy común, en las licoreras, ponen en los, en los, bueno, los televisores, monitores que tienen, ponen videolytics. Sí. A la gente eso es porque le gusta el videolytics, perdona, porque pueden leer la letra y cantar. Claro. Y eso es del antiguo karaoke, pero con voz. Con voz. Con voz. Con voz. Con voz. Anthony, ¿dónde te encuentran en las redes, en qué plataformas estás? Pues fíjate, me pueden conseguir por ahí en el Facebook, siempre busquen Anthony Colón y en Instagram, que todo el mundo, bueno, es muy fanático de eso hoy en día. Anthony Colón, oficial, tengo mi canal de YouTube también, que estamos empezando a trabajar y a subir videos, así que por todas esas redes me pueden conseguir. Y ya tú sabes, dale un like, un comentario, eso es bien importante para nosotros. Perfecto. Ha sido un gustazo tenerte. Muy bonito, muy bonito. Yo creo que nos despedimos con lo que sabemos hacer. Yo voy a hacer una tortilla de patata y tú cantas algo. Dale. Venga, esto fue Anthony, les voy a dejar con este regalito, fíjense. Dale. Dicen que es mejor mantenerlo. En la calma, en su corazón se escapó de mí, pero aún me extraña que no pudo ser y que entregó sus armas justo cuando más me hacía falta. Uy, qué bonito canta. Muy bien, muy bien. Genial, hijo. Nos vemos por algún sitio del mundo. Sí, claro que sí. Sigues aquí con Carlos Nuño, entre amigos, no te lo pierdas. A ver. Carlos Nuño presenta un segmento de película. Un repaso sobre el gran arte del cine. Te contaremos novedades, curiosidades y datos de interés sobre actores y películas. Te sorprenderás. Cámaras, luces, acción. La noticia tan importante que durante mucho tiempo les he estado comentando. Yo les había dicho en varias oportunidades que había grabado una película, había hecho una participación importante dentro de un film de mi querido Harvey Muñoz, un gran director de cine, que pese a ser colombiano, ha hecho una carrera en mi querido país, en España y en otros lugares. Se le apostó muy fuerte por esta película. Es un gran director, un gran guionista que ha producido esta película. Aquí viene el póster. Sofía. Sofía, ya por fin. Lo que les dije, la promesa bien cumplida porque este próximo, jueves 2 de noviembre, vamos a hacer un estreno especial en el Festival Internacional de Cine en Cali. Desde Cali vamos a estrenar esta película para el mundo en el Centro Cultural de Cali. No se lo pierdan, repito, próximo jueves 2 de noviembre. Va a ser a las 5 pm. Les invito que si quieren ir, como los cupos son tan limitados, tienen que ir con tiempo suficiente. Ok, vayan temprano porque si no, no van a poder estar con nosotros. Sería maravilloso contar con todos los amigos, todas aquellas personas que siempre me han estado apoyando, aparte de la familia. Son ustedes también mi familia, mis queridos fans, seguidores y los espero con mucha ilusión. A todos los que les gusta el cine, les gustan las buenas historias, les invito a esta película. Sofía. Y hoy les dejo aquí con el tráiler. Fíjense, no se lo pierdan en el tráiler de la película y ahora les doy otra noticia. ¡Ahí seguimos! ¿Tiene usted carta de inmigración? No, no he seguido. ¿Todo? ¿Sufría? Pero ¿cómo así? Si te llevo más de una hora aquí esperándolo en el aeropuerto. Este contrato no parece auténtico. Puta, nos cayeron, mano. Bajaos con las manos en la cabeza. Sofía, yo lo ataquí. Porque me gustas, porque me fascinas. Y no sabía cómo decírtelo. Eres muy confiado, muchacha. Como la privación de la libertad durante dos años. Menuda mujer la que tiene. ¡Cállate! No te permito que hables así de ella. ¿Suelves alguna enfermedad o te pasa algo raro? Jorge, yo nací hombre. ¿Me vayaste? Ahora que han visto el trailer, espero que les guste. Es llamativa. Muy real, les va a gustar mucho. Y bueno, también vamos a estrenarla el sábado. Efectivamente, el próximo sábado 4 de noviembre. Después del estreno en el Festival Internacional de Cine. Vamos a estar en Cinépolis Limonar. Cinépolis Limonar. Ya saben, el Centro Comercial Limonar. En la sala 10, a las 8 p.m., ya estamos en la pantalla grande en el cine. Ya estamos estrenando esta película. Sofía, con mucha ilusión. Todos los compañeros, todos los que hemos trabajado, con mucha alegría, emoción. Porque fue un esfuerzo muy grande, un trabajo muy duro. Grabar una película, vaya, es, créanme, un acto tremendo. Entonces, a todo el equipo maravilloso de Sofía, en el nombre de ellos, me permito hoy agradecerles por el cariño que estoy seguro que nos van a ofrecer esos dos días que pueden, el jueves 2 de noviembre, desde el Festival Internacional de Cine. Y el sábado 4 de noviembre, si vienen con nosotros a Cinépolis Limonar. Sala 10, a las 8 p.m. Los espero para que vean esta película. Sofía, con muchos amigos, muchos compañeros. Y con Carlos Nuño, la grande de Madrid. ¡Prepárate! Llega Carlos Nuño, la grande de Madrid. Con el tour más internacional. Romance y salsa. Un artista, una leyenda, un ícono de generaciones. Presentando sus grandes éxitos. Y las nuevas canciones que están haciendo historia. Corazón Embustero. Por lo que has hecho, yo quisiera despreciarte. La Puerta de Alcalá. Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo. La Puerta de Alcalá. McLei, una iglesia. El amor llega así, de esta manera. Una gaviota en Madrid. Te digo. ¿Qué es lo que haces tú aquí? Una gaviota en Madrid. Lo mejor de tu vida. Lo mejor de tu vida. Me lo he llevado yo. Ódíame. Ódíame por piedad. Yo te lo pido. Corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? Y muchos más. Cúrame. Carlos Duño, la grande de Madrid. Tour Romance y Salsa. Separa tu fecha ya. Carlos Duño, la grande de Madrid. Tour Romance y Salsa. Hola, soy David Pavón. Las mejores entrevistas artísticas. Carlos Duño, entre amigos. No te lo pierdas. Aquel viejo motel, acomodadito ahora. Saludos, Carlos Duño. Mi gran amigo, Carlos. ¿Cómo tú estás? Edi Santiago con una lluvia de cariño. Y nada, ya tengo aquí un abrazo. Muchas bendiciones. Mucha suerte. Cuídate. Saludos, soy Alberto Santa Rosa. Y los invito a que se queden aquí. En Carlos Duño, entre amigos. Camínalo. La historia detrás de un éxito. Quería dejarles aquí la noticia que muchos ya saben, otros tal vez no. Y yo quería compartir con ustedes esta gran alegría que fue este 19 de octubre pasado donde esta premiación tan importante que se está haciendo ya tan internacional como es Premios Cristo Rey desde Cali, Colombia. Se celebró en el Teatro Jorge Isaacs, uno de los lugares más míticos de la ciudad donde canté hace ya 30 años, imagínense. Y bueno, tuvieron a bien darme este obsequio tan hermoso que dice Carlos Duño a toda una vida en la música. Debe ser por los 48 años que llevo de carrera musical. Estoy muy contento y la verdad que hermoso, hermoso. Les voy a dejar y compartir un video para que puedan ver un poquito resumido así la participación, cómo fue este realo que me ha dado la vida. Y sobre todo agradecerle a mi querido Diosito que siempre me tiene bendecido. Ha sido un mes de muchas cosas hermosas, como siempre, por eso tengo 56 años y he llegado hasta aquí, ha sido deshumano. Así que todo va bien, todo va bien, viento en popa con la carrera de la Grande de Madrid de Carlos Duño y uno más que va guardado en mi corazón para compartirlo con todos ustedes. Los quiero mucho, muchas gracias y no se pierdan este video, está muy chévere. Carlos Duño, de la Grande de Madrid, bienvenido. ¿Cómo están? Encantado de estar aquí, feliz, contento mi junior, recogiendo este premio de hoy. Pero sobre todo, viendo la unión, la cantidad de artistas, de compañeros, de músicos. ¡Wow! Esto me parecía insólito escucharlo desde Cali para el mundo hace unos años atrás. Tenemos un premio espectacular que nos da envidia. A premio lo nuestro, a premio es esto, a premio en lo otro. Ya tenemos premios Cristo Rey, espectacular. Y está en nosotros, y está en Cali. Así es, así es. Muy bien, muy chévere. Aleja, mi mensaje es tuyo, el tuyo para todos los caleños, los que están viendo la transmisión del canal VIP, para que sigan apoyando la cultura del arte. Lo primero, lo más importante, yo creo que el mensaje a los que están empezando. Esto tiene que motivar a los que están empezando. Disciplina, entrega, perseverancia, constancia, lucha, trabajo. Un esfuerzo muy grande para luego poderse dar el gusto de estar en sitios como este. En una premiación, recibiendo un obsequio tan grande que te dé la vida, que es como algo así. Yo creo que estamos contentos de que la vida nos sigue. Después de 48 años y un día en la música, sigue uno recibiendo premios. ¡Wow! ¡Espectacular! ¡Muchas gracias! Así es, hermano, premios Cristo Rey. Y hay personajes, hay caballeros, hay damas, hay amigos que están en esto toda una vida. Que llevan años haciendo lo que tanto les gusta, lo que los apasiona, lo que les da vida haciendo música. Que llevan muchos años de trayectoria musical y que, por supuesto, han aportado su granito de arena a la cultura salsera. Así que vamos a realizar un homenaje a toda una vida. ¡Qué placer tener! ¡Vamos al maestro Carlos Nuño, que nos acompaña esta noche! El hombre de la Grande de Madrid, el mismo que a muchos hizo conocer la Puerta de Alcalá con sus canciones, con sus éxitos. ¡Carlos Nuño, toda una vida! Un hombre español, pero ya con piel colombiana y corazón caleño. ¡Carlos Nuño, toda una vida! ¡Cucha! ¡Cucha! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! Hace 30 años canté aquí. Lo que es la vida, cómo pasa el tiempo. ¡Charlie, cómo pasa! ¡Mierda! No usábamos ni lente ni lentillas. Pero estoy contento. 48 años de carrera, que se dice fácil. Hoy, ¿saben de qué me acuerdo? Hoy voy a dar una nota triste, una alegre. La alegre es esta hermosura, la triste es cuántas cosas tenemos que pasar para llegar hasta aquí. Cuántos sufrimientos, cuántas veces hay que cantar cuando la misma noche que muere tu padre tienes un concierto y no lo puedes quitar. Me acuerdo aquellos viejos colegas españoles que pagaban al sonidista para que yo sonara mal. Me acuerdo todas esas mañas antiguas que se usaban en el mundo del arte, que nos hacían tan duros, tan guerreros. Me acuerdo cuando mi productor, Pablo Herrero, el creador de Cartas Amarillas, Un Beso y una Flor, Te Quiero, Libre, América, me hizo llorar las 300 canciones que grabé con él y me decía que era malísimo que me retirara. Solamente para que yo fuera duro, imagínense. Me acuerdo de tantas cosas que hoy solo agradezco que he perdido mucho tiempo en mi vida hermoso. Y digo perdido porque a veces me olvidé de tener hijos, de tener familia. Ahora tengo a mi esposa que es caleña, que es un amor. Vivo en Cali, la mejor ciudad del mundo. Y saben qué, hoy feliz con grandes maestros, mi pelo, que lo quiero mucho. A todos ustedes maestro, el conejo de la suerte. Y gracias, los quiero mucho. Un abrazo, una canción. Un abrazo, una canción. Por eso estoy en Colombia, coño. Gracias, los quiero mucho. Carlos Nuño, la Grande de Madrid. Qué emocionante, qué bonito, toda una vida. Qué bueno, fabuloso. Espero que les haya gustado. Sigan aquí siempre en todos los canales de Carlos Nuño, la Grande de Madrid. TikTok, Facebook, Instagram. En fin, estamos por todas partes. Twitter, YouTube, nuestro canal de YouTube. Ahí tienen todos los datos. Para que podamos estar en sintonía siempre. Y pueda ofrecerles a todos ustedes, aunque sea distinto, todas las noticias de Carlos Nuño, la Grande de Madrid. En nombre de mi esposa, que también es parte de este premio, por supuesto. Y mío. Los queremos mucho. Mil bendiciones. ¡Hasta siempre! Por cierto, si quieres anunciarte con nosotros en el programa de Carlos Nuño, entre amigos, aquí tienes los datos para que hables directamente con producción. Puedes conseguir una exposición internacional muy, muy buena para tu empresa, para tu negocio, para ti personalmente. Así que te invitamos. Ya tienes aquí toda la información y nuestras redes sociales. ¡Míralas! Y ahora, el video recomendado de la semana. Aquí, en Carlos Nuño, entre amigos. Hola, soy Carlos Nuño, y hoy quiero presentarte la Grande Estudio Recording, mi estudio de grabación. Con más de 35 años de experiencia y habiendo realizado producciones musicales que son éxitos mundiales, para artistas de todo género. Un baño mi sombra, un buen pasado, como se cura una herida cuando... Es el amor, la brisa tropical, ahora supieras lo que sufro por no... Por lo que has hecho, yo quisiera un corazón arrepentido... Sufro al pensar que el destino... Ya sin la experiencia, pero si ellos supieran... Reconocimientos por la academia, los Grammy, Billboard y mucho más. Bajo mi dirección, y con mi equipo de trabajo te garantizamos alto nivel. La Grande Estudio Recording, con la más alta tecnología del mercado. Ediciones, producciones, arreglos, jingles, mezclas y masterizaciones. Desde Cali, Colombia y para el mundo, te ofrezco los servicios de mi estudio de grabación... La Grande Estudio Recording. Pide información a nuestro WhatsApp, 320-688-7708. Ya sabes, La Grande Estudio Recording. La fábrica de los éxitos. Y ahora, los tips de la industria musical con... Iván Aranega. ¿Qué tal amigos de Cali TV? Mi nombre es Iván Aranega y hoy os traigo los dos agentes imprescindibles del negocio de la música. Digo imprescindibles porque con ellos, sin ellos, perdón, no tendrían, de alguna manera, no existiría el negocio de la música. Primero es el autor y compositor. Ojo, el autor es quien hace la letra y el compositor quien hace la música. De ahí nace la entidad de gestión y de ahí nace el papel del editor, la industria editorial, la cual hablaremos en otro episodio del papel del editor. Y vemos también que el intérprete o el grupo o solista es quien graba, quien hace la fijación de la grabación y nace la industria, en este caso, de entidad de gestión y la mal llamada industria discográfica. Vemos también el intérprete que es quien ejecuta, en este caso, el fonograma. Vemos también que tiene su entidad de gestión y vemos también que existe el mundo de la industria de la música en vivo. Básicamente son esos los dos agentes imprescindibles para el negocio de la música. Repito, autor, compositor e intérprete. Son fundamentales. Sin ellos creo que no existiría ningún tipo de negocio en la música. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno amigos, pues nada, eso es todo por hoy. Y os dejo mis redes sociales para que me sigan. Y en el próximo episodio hablaremos de más sobre tips de la industria musical. Gracias. Los tips de la industria musical con Iván Aranega. ¿Qué tal amigos? Les saluda Nino Segarra desde Puerto Rico y los invito a escuchar el programa entre amigos de mi hermano y colega Carlos Muñoz. Te lo dice Nino Segarra. ¡Pati! Hola amigos, les habla Rico Walker y los invito a que no se pierdan la entrevista con Carlos Nuno en el programa Entre Amigos. No te lo puedes perder, te lo dice Rico Walker. ¡Vamos arriba! Saludos amigos, Pedro Arroyo por aquí desde Puerto Rico. Un abrazo musical y una invitación para que escuchen el programa Entre Amigos de mi amigo Carlos Muñoz. Así que quédate con nosotros. ¡Seguro! No me importa, disfrútenlo, gócenlo, báilenlo y agradecimiento especial al Sena, a todos los jóvenes, a las nuevas generaciones de audiovisuales, al profe Jaime Lenis y a todos ustedes por escucharnos, vernos y gozar nuestra música. Gracias, Carlitos. Así. Seguimos siendo... ¡Amigos! Por cierto, si quieres anunciarte con nosotros en el programa de Carlos Ruño Entre Amigos, aquí tienes los datos para que hables directamente con producción. Puedes conseguir una exposición internacional muy, muy buena para tu empresa, para tu negocio, para ti personalmente. Así que te invitamos, ya tienes aquí toda la información y nuestras redes sociales. ¡Míralas! Hasta aquí, un programa más con Carlos Ruño Entre Amigos. Te esperamos la próxima semana. Desde Cali TV.